En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de palomas. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Quinto misterio, la oída a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Quinto misterio, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne Descendiente de David. Ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen. Ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Fortísimo. Ruega por nosotros. José Obedientísimo. Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega por nosotros. Espejo de Paciencia. Ruega por nosotros. Amante de la pobreza Ruega por nosotros Modelo de obreros y artesanos Ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica Ruega por nosotros Custodio de las vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las familias Ruega por nosotros Consuelo de los atribulados Ruega por nosotros Esperanza de los enfermos Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión San José, protector nuestro Ruega por nosotros Día 1 Aprovecha este día para que entregues a Jesús tus cargas, tus problemas y tus enfermedades Hoy día será un día grande para ti Vivirás una experiencia de amor que dejará un recuerdo inolvidable en tu corazón Y podrás sentir la presencia de Dios Tu alma será invadida de paz celestial Sentirás cosas que nunca has vivido si tienes fe Si crees que Jesús es tu maestro, el Señor de tu vida Si tienes la plena certeza de que Él está vivo y sigue haciendo los mismos milagros que cuando estuvo en la tierra Hoy no te dejaré ir con las manos vacías Aprovecha este día para que entregues a Jesús tus cargas, tus problemas y tus enfermedades Si quieres escríbeme una carta contándome tus tristezas y los anhelos de tu corazón Aquellas situaciones que te han llevado a la angustia y a la desesperación Ten la confianza de que el Señor escuchará Intercedo de manera especial por todos mis devotos Les asisto en todas sus necesidades De distintas maneras les hago sentir mi compañía, mi protección Jamás los abandono Los consuelo en sus tribulaciones Y puedo obtener del Señor grandes favores Espera y ten paciencia Porque la tormenta pronto pasará El sol brillará para ti Volverás a ser feliz Serás testigo de la eficacia de mi patrocinio Se encenderá de nuevo en ti la llama de la esperanza Recobrarás fuerzas para seguir luchando Oración Glorioso Patriarca San José Cuya intercesión sabe hacer posibles las cosas imposibles Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo A fin de que tengan una feliz solución Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti Y dado que lo puedes todo ante Jesús y María Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder Amén